Vamos a ver lo que ocurrió ayer, porque la parlamentaria Úrsula Letona renunció. Claro, ha habido toda esta pugna entre la renunciante a Fuerza Popular, Úrsula Letona y Jenny Vilcatoma. Esto empezó el 22 de noviembre, pero vamos a conocer qué ocurrió en el Pleno aquel día entre las congresistas. Para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del servicio de publicidad de Marca Perú para grabar videoclip con artistas internacionales suscritos entre la empresa Sony Music Entertainment Colombia S.A. y PromPerú. Todo transcurría con normalidad en la sesión de aquel jueves 22 de noviembre, hasta que el pedido de investigar las presuntas irregularidades en PromPerú motivó una extraña reacción en la congresista, Úrsula Letona. Se buscaba que el Pleno otorgase facultades especiales a la Comisión de Fiscalización para investigar la contratación de artistas internacionales con motivo de publicidad de la marca Perú, en videos como los que tuvo de actor principal al cantante Carlos Vives. Eran las 8 y 7 de la noche y Letona estaba presente en el Pleno, como lo confirman estos documentos oficiales del Congreso. Un minuto después, algo pasó. Se va a consultar la admisión a debate de la moción, para lo cual se requiere voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento del Congreso. A las 8 con 8 minutos se produce la votación. Como puede observar, Úrsula Letona es registrada como sin respuesta. ¿Por qué? 40 votos a favor, se necesitan para que sea admitida 46 votos. La moción no ha sido admitida a debate. Como sabemos, el martes la congresista Jenny Vilcatoma solicitó la expulsión de la bancada de Fuerza Popular de su entonces compañera Úrsula Letona, según denunció, por bloquear conscientemente la investigación a PromPerú. Vilcatoma refuerza su denuncia en contra de Letona con esta conversación, en la que la ex vocera solicitaría a sus compañeros desinflar la investigación. Ese jueves 22, William Monterola tuvo el mismo gesto que Letona y no marcó respuesta. Esa noche de pleno, muchos congresistas de Fuerza Popular estuvieron ausentes. Casi una semana después, la escena política es distinta. Hoy, no solo renunció Úrsula Letona a su bancada, sino que las supuestas irregularidades en PromPerú, que motivaron la preocupación de la Comisión de Fiscalización, no serán investigadas por el Congreso.